Segunda etapa del programa Pinta tu Fraccionamiento, mejora imagen urbana de Villas del Real. Luego de pintar las bardas perimetrales del fraccionamiento Villas del Real, la alcaldesa de Tecámac, Rocío Díaz Montoya, instruyó a servidores públicos del ayuntamiento actual a pintar parques, fachadas y espacios públicos del complejo habitacional con el fin de mejorar la imagen urbana del fraccionamiento y cambiar la percepción de sus colonos y visitantes. Si algo sabemos las mujeres es hacerlo bien las cosas, porque muchas veces vienen las cosas, pero hay que fijarse en los detalles, si vienen niños y se atoran a las bardas de día, ¿de qué? Por eso vamos a estar supervisando todas las obras personalmente de lo que sea. Vamos a ir haciéndolo cada sábado para ir transformando las comunidades. Yo creo que se habla muy bien y es muy importante para todo el municipio de Tecámac. En total 120 funcionarios de DIF, Oda Paz y el ayuntamiento actual hicieron actividades de jardinería, limpieza y pintura de los dos parques primarios, 326 metros lineales y 800 metros cuadrados de barda perimetral de la entrada principal, aunado a la pintura de la barda ubicada sobre avenida San Pablo que cuenta con una longitud de 3 mil metros cuadrados. En total se emplearon 65 cubetas de pintura con una inversión de 75 mil pesos. Díaz Montoya giró instrucciones para reparar y reemplazar en su caso, las planchas de las resbaladillas y otros juegos que podrían poner en riesgo a los niños. Al llegar al parque, monarcas vecinos del lugar se acercaron para agradecerle que les haya despertado con la jornada que ha transformado su lugar de residencia. Nosotros ocupamos el parque acá abajo, se lo agradezco, porque solamente usted ha podido hacer esto que estamos viendo. La barda de allá afuera es algo maravilloso, no ver todo ese graffiti y demás, de verdad. Es la imagen, yo creo que a las mujeres nos gusta tener todo limpio y ordenado. De verdad, yo se lo agradezco muchísimo. Para eso estamos, y por eso nos pagan. Pero independientemente de eso, yo creo que lo más importante es la intención, las manos de todas estas personas. ¿Y todos los servidores públicos? Yo me levanté, saqué mi carro y le digo, oye, ¿y ustedes como que de qué? ¿Y le vienen, como que vienen, no? Sí, y ya me dijo uno, le digo, mira, no te conozco ni nada, pero te lo agradezco, porque mi ventana da al parque y se ve muy bien. La presidenta municipal aseguró que mientras se dirige a cada evento, revisa y da seguimiento a los casos que la población le hace llegar, verificando cada asunto para canalizarlo a las dependencias competentes. Por esta razón, en este encuentro casual con una vecina de Villas del Real, la presidenta identificó el caso que la señora le comentaba, a quien dijo que ya tenía catalogado como urgente, y en ese momento sacó el documento y pidió a un funcionario que se encargara de darle seguimiento a fin de atender la solicitud. Aquí tengo la petición en la mano, ya se la entrego a don Rafa para que le tome los datos todos los días, el lunes a más tardar. No se preocupe aquí con don Rafa. No tiene idea de lo que acaba de hacer. Ahí está. Es que, de verdad. Ahí está. Lo que, por favor, nada más denme chance. No, no se preocupe, señora. Usted recupérese y eso, con eso me doy por bien servida y por pagada. Poco a poco, cada sábado, se supervisan los trabajos al tiempo de ir detectando colonias y comunidades que más lo requieren para priorizar su atención. Contacto 10 Noticias, Patricia Valdez Ramírez.